buenas chicos pues aquí les traigo un vídeo de una nueva cepa de unos endlers que me han pasado un compañero un amigo Aydan es Dandam del fuero de cuarofilia madrid y nada me ha pasado una buena cepa unas 30 hembras y un macho adulto que está por ahí a ver si se puede enfocar mejor a ver si se deja ver ahí lo pueden tener al macho y nada pues esperemos que esta cepa se nos dé bien yo me imagino que sí porque hay unas hembras que están preñadas y por ahí hay unas crías que han nacido el día de hoy no se puede ver pero bueno ya les iré contando cómo va la evolución de esta cepa nueva y nada este vídeo solamente era para mostrarles esta cepa que me acaban de pasar pues nada chicos ya les mostraré la evolución día a día o semana a semana de esta cepa venga cuídense hasta luego